El Organal La Virgencita Santa Les da la bienvenida Bienvenidos hermanos Del Organal Dios los bendiga y los guarde El siguiente grupo que va a llegar De 134 Aunque todavía no viene pero ya no llega Va a ser de San Miguel Galindo Entonces sigue entrando El Organal Bienvenidos La Virgen de Soriano aquí está La mismísima patrona De la diócesis de Querétaro Sombrero Sombrero para nuestra Madre Santísima Los descubrimos y saludamos A la mano derecha La Santísima Virgen María Dios los bendiga y los guarde También tenemos aquí una manta grande Del Estado de México Amigos peregrinos de Querétaro Bienvenidos Bienvenidos al Organal Dios los bendiga y los guarde 134 San Miguel Galindo San Miguel Galindo Tierra donde está el curso de su historio Ahí está el seminario Un pedacito del seminario San Miguel Galindo Bienvenidos Mano derecha La Virgen de Soriano Sombrero Sombrero Ahí va un semi Pongo a boquillo También está bien chiquito Dios los bendiga y los guarde Bienvenidos Sombreros a la Virgen A mano derecha Vean La imagen bonita Hermosa De la Virgen de Soriano Corras por allí Corras sombreros En honor de nuestra Madre Santísima Mano derecha Saluden a la Santísima imagen De nuestra Virgen Patrona de los Querétanos La mismísima Virgen de Soriano Dios los bendiga y los guarde Número 135 Va a empezar un decanato nuevo Santa Ana Santa Ana Decanato de Santa Ana Santa Ana abre la columna 135 Decanato La Virgen de Soriano Mano derecha lo recibe 136 Adoración nocturna Adoración nocturna Mano derecha La Virgen de Soriano Mano derecha La Virgen de Soriano 137 Casablanca Sombrero Sombrero es Casablanca Mano derecha La Virgen de Soriano La Virgen de Soriano Mano derecha Mano derecha La Virgen de Soriano Casablanca 138 Nuestra Señora de los Hurdes Allá con el Padre Gavidia Mano derecha La Virgen de Soriano A mano derecha La Patrona Adiós Moranguillo De Sus Hurdes 139 San Pedro Apóstol San Pedro Apóstol La Virgen de Soriano Les da la bienvenida Mano derecha Mano derecha La Virgen de Soriano 140 Reforma Agraria Su padre Padre Javier Mano derecha La Virgen de Soriano Mano derecha La Virgen de Soriano La Patrona De la Dioses Mano derecha Cuando la habían visto Tan cerquita La Virgen de Soriano Nomás la vemos en su monumento Allá en Soriano Bien lejos 141 Divino Redentor 141 Mano derecha La Virgen de Soriano Mano derecha La Patrona De la Dioses La Virgen de Soriano Aquí los recibe Divino Redentor Mano derecha Dios los bendiga Y los guarde fotógrafos Vayan con Dios Mano derecha A mano derecha La Virgen de Soriano Sombreros para la Virgen Santísima 142 Cristo Rey Viva Cristo Rey Bienvenidos Mano derecha La Virgen de Soriano Dios los bendiga 142 Cristo Rey A la mano derecha Tienen la imagen Venerada De la Santísima Virgen María De los Dolores 143 San Juan de los Lagos San Juan de los Lagos Damos la bienvenida A la parroquia Don Mario De Gasperini Gasperino Un aplauso Nuestro Obispo Dios es sano Bienvenido Señor Dios los bendiga Y los guarde Noven abuelo Dios los bendiga Bienvenidos A este lugar Bienvenidos Decanato de Sierra de Guanajuato Un decanato bonito 144 San José y Turbide La tierra de Dios Y de María Santísima Parientes Bienvenidos San José y Turbide Celebra 75 años De caminar al Tepeyac Bienvenidos La Virgen de Soriano La original Aquí les da la más cordial bienvenida ¿Cómo están Juanillos? Pequeñín Dios los bendiga Y los guarde Bienvenidos 145 Espíritu Santo Espíritu Santo La Virgen de Soriano Les da la bienvenida 146 Doctor Mora Doctor Mora La Virgen de Soriano Les da la bienvenida Dios los bendiga Bienvenidos hermanos Panegrinos Doctor Mora Guanajuato Tomás Tomás por ahí Se quedó empollado Jichú 147 La Virgen de Soriano La Virgen patrona De la diócesis Les da la bienvenida Mano derecha Mano derecha La Virgen de Soriano Mano derecha La Virgen de Soriano Mano derecha Mano derecha La Virgen de Soriano Sombreros para la Virgen 148 Santa Catarina Santa Catarina Dios los bendiga Y los guarde Mano derecha Mano derecha La Virgen de Soriano 149 Tierra Blanca Tierra Blanca A mano derecha Tiene la Virgen de Soriano La mismísima patrona De los queretanos De la diócesis de Querétaro Tierra Blanca 150 El Capulín Capulín, Guanajuato Que aman mucho A la Virgen de Soriano La patrona La patrona Viva la Virgen de los Dolores Viva la Virgen de los Dolores Victoria, Guanajuato 151 La Virgen de Soriano Mano derecha Mano derecha La Virgen de Soriano La patrona De la diócesis Bienvenidos Grupo tan bonito De Victoria Pueblo antiguo Dios los bendiga Y los guarde Vayan con Dios Bienvenidos El municipio Más antiguo De aquella zona 470 años de fundado San Miguel de Palmas Bienvenidos San Miguel de Palmas La mano derecha Está la Virgen de Soriano Mano derecha Ya va bien Cansadillas Verdad Mano derecha La Virgen de Soriano Papá de Marco Dios los bendiga La mano derecha La Virgen de Soriano Dios los bendiga Y los guarde El padre Adrián Va con pies y con pies Nadir Muchos pecados 153 San Luis de la Paz San Luis de la Paz Guanajuato La patrona de Soriano La patrona de la diócesis Les da la bienvenida No hay cansancio No hay dolor La misma patrona De la diócesis Tiene a dar la bienvenida A San Luis de la Paz Que camina Camina El padre Juan Manuel Por ahí va Bienvenidos Dios los bendiga 154 Atargea Atargea Guanajuato Bienvenidos Bienvenidos hermanos Decanato nuevo Decanato Soriano 155 El Palmar El Palmar Mano derecha La Virgen de Soriano El Palmar La Virgen de Soriano El Palmar Camerita La Virgen de Soriano Mano derecha Mano derecha Soriano Mano derecha El Palmar Mano derecha La Virgen de Soriano 156 El Bernal Bernal Gente de Berlín Pueblo mágico Pueblo mágico Y bonito A mano derecha La Virgen de Soriano La patrona de la diócesis Les da la bienvenida La mismísima imagen original Dios los bendiga Bernal Querétaro Bernal Donde está la peña enorme Coño Su familia Dios Dios los bendiga 157 Sequel Bontes Sequel Bontes Querétaro La Virgen de Soriano Bienvenida La Virgen de Soriano Les da la bienvenida A mano derecha Bienvenidos Sequel Bontes Dios los bendiga Mano derecha La Virgen de Soriano Dios los bendiga Hermanos Los prometidos de la deuda La patrona de la diócesis Aquí con su pueblo Camina con su pueblo Adiós muchachos Los esperamos En Soriano Dios los bendiga Ezequiel Montes 158 Ezequiel Montes Querétaro Dos grupos de esta parroquia Sombreros a la Virgen de Soriano La Virgen patrona de la diócesis A mano derecha Mano derecha La Virgen de Soriano Mano derecha La Virgen de Soriano Mano derecha La Virgen de Soriano Dios los bendiga Anaya Dios los bendiga La Virgen de Soriano Vayan con Dios Ezequiel Montes 159 Villa Progreso Villa Progreso 159 La Virgen de Soriano Les da la bienvenida El Padre rector En la cabeza Ha traído a nuestra Madre Santísima A este lugar Tan hermoso El bosque Bienvenidos hermanos De Villa Progreso Dios los bendiga Y los guarde Bienvenidos A mano derecha La Virgen de Soriano Les da la bienvenida La imagen bendita De Soriano Les da la bienvenida Dios los bendiga 160 El siervo El siervo Bienvenidos La Virgen de Soriano Les da la bienvenida Bienvenida La Virgen de Soriano Aquí está Tolimán 161 Tolimán Pueblo Antiguo Bendito de Dios A mano derecha La Virgen de Soriano Les da la bienvenida San Pablo Tolimán Año familiar paulino San Pablo A mano derecha La Virgen de Soriano La patrona De las dioses Dice Querétaro Bienvenidos La Virgen de Soriano Les da la bienvenida A la panza A la panza A la panza A la panza Banales Tolimán Banales Tierra de Guayabas Mucha gente bonita La Virgen de Soriano Les da la bienvenida Bienvenidos Mano derecha Mano derecha Mano derecha La Virgen de Soriano La Virgen de Soriano Saludamos a mano derecha a Nuestra Madre Santísima. Bien, a ver cómo van sus hijos, cansados o tristes. 165, San Miguel Tolimán. San Miguel Tolimán, mano derecha a la Virgen de Soriano. La Virgencita patrona de la diócesis de Soriano, de Querétaro. La Virgen de Soriano, bienvenido. Peña Miguel, con su señor cura a la cabeza, el padre Manuel Valdera. Bienvenido Peña Miguel, la Virgen de Soriano, la patrona de la diócesis. Aquí está su mano derecha, mano derecha a la Virgen de Soriano. Mano derecha a la Virgen de Soriano, la saludamos. Mano derecha a la Virgen de Soriano, sombreros a la Virgencita, la patrona de la diócesis. Bienvenido, la patrona de la diócesis, aquí está con nosotros. Bienvenido Peña Miguel, 167, San Joaquín. San Joaquín, bienvenido. La Virgen de Soriano, a la mano derecha. La Virgen de Soriano, viene a ver cómo van sus hijos. A la mano derecha, la Virgen de Soriano, la patrona de la diócesis de Querétaro. Le damos la más social bienvenida a ella, y a ustedes también. San Joaquín, mano derecha, la Virgen de Soriano, la patrona de la diócesis. Les daba bienvenida al bosque, 168, Colón. ¡Qué parroquia tan bonita de Colón! La tierra mismísima de la Virgen de Soriano, Dios los bendiga. Adiós Colón, bonito, Dios los bendiga y los guarde. Allá nos vemos, Dios los bendiga, bienvenidos. El padre Toño, por ahí va con su familia, Dios los bendiga. Bienvenidos todos. Colón, morro, ahí va el morro, viva la paz. Otro de Colón, los montes, Dios los bendiga. Bienvenidos, la Virgen viene a ver cómo van sus hijos, descansados, eh. A ver si van apoyados, a ver cómo van sus hijos, eh. Dios los bendiga, morro, vayan conmigo. Bienvenidos, Dios los bendiga. Muchachos de Colón, gente bonita, Dios los bendiga y los guarde. Colón, no hay cansancio, no hay ampollas, no hay dolor. Pura juventud. Pura juventud. 170. A Juchitlán, gente bonita de A Juchitlán. Dios los bendiga, Juchitlán. La Virgen de Soriano, mano derecha. La Virgen de Soriano, Villa Guerrero. Villa Guerrero, banca de Reisa. Mano derecha, la Virgen de Soriano, Dios los bendiga. La Virgen de Soriano los bendiga siempre a ustedes. Bienvenidos, hermanos de Villa Guerrero. Saludos a la Virgen de Soriano, a nuestra Madre Santísima. Bienvenidos. El número 172 pertenece a la Magdalena. La Magdalena, bienvenidos. La Magdalena, la Virgen de Soriano, mano derecha. La Virgen de Soriano, la patrona de la diócesis, a mano derecha. Bienvenidos, Dios los bendiga y los guarde. Bienvenidos, hermanos de la Magdalena. La Virgen de Soriano, mano derecha, les da la bienvenida al bosque. Bienvenidos. Dios los bendiga y los guarde. 173. Boye. Boye, a mano derecha, tiene la Virgen de Soriano. Sombreros a la Virgen de Soriano, la patrona de la diócesis. Aquí está la Virgencita. Dios los bendiga y los guarde. Boye, a mano derecha, tienes a la patrona de la diócesis. La Virgen de Soriano, aquí está con nosotros, para dar la bienvenida a sus hijos de Boye. Que si vienen cansados, o ampollados, o cansados, que se yo, bienvenidos. A mano derecha, la Virgen de Soriano. Sombreros. Adiós, adiós. No hay cansancio, no hay dolor. Bienvenidos. 174. Boye, a tierra de Castilleros. Boye, a tierra de Cuete. Bienvenidos. Dios los guarde y los bendiga. La Virgen de Soriano, a mano derecha. La Virgen de Soriano, a mano derecha, les da la bienvenida. Bienvenidos. Boye, a la Virgen de Soriano, a mano derecha, les da la bienvenida. Tobar, Dios te bendiga. Esteban, Dios los bendiga. 175. Es el rincón. El rincón, bienvenidos. A mano derecha, la Virgen de Soriano. La Virgen de Soriano, a mano derecha. Veanla. Veanla, la imagen es altísima. La patrona de Querétaro, viene a ver cómo van sus hijos. Si van cansados o vaticados. Díganle que no van cansados. A mano derecha, la Virgen de Soriano. La patrona de la diócesis de Querétaro. A mano derecha, 176. De niño, de niño, 176. Mano derecha, mano derecha, para la Virgen de Soriano. 176, saludar a la Virgen de Soriano, mano derecha. Mano derecha, saludamos a nuestra madre. 177, San Gaspar. San Gaspar, bienvenidos. Dios los bendiga. San Gaspar, mano derecha, la Virgen de Soriano. Mano derecha, la Virgen de Soriano. Mano derecha, la Santísima Virgen Patrona de la diócesis de Querétaro. 177, San Gaspar. Viene una parroquia enorme, grandísima, que se llama Cadereyta. Cadereyta, 178. A mano derecha, la Virgen de Soriano. Mano derecha, la patrona de la diócesis de Querétaro. La mismísima Virgen de Soriano. Mano derecha, a su mano derecha, la patrona de la diócesis de Querétaro. Mano derecha, la patrona de la diócesis de Querétaro. Dios los bendiga y los guarde. 179, la ermita. La ermita, bienvenidos. Dios los bendiga y los guarde. La ermita, mano derecha, la Virgen de Soriano. La Virgen Patrona de la diócesis, mano derecha. 180, Cadereyta, 2. Cadereyta, 2. Mano derecha, saludamos a la Virgen de Soriano. La patrona de la diócesis, aquí está. La patrona de Querétaro. La Virgen de Soriano. Dios los bendiga y los guarde. Dios bendiga a Cadereyta y a todos los pueblos caminantes. Mano derecha, la Virgen de Soriano. Siguiente número después de Cadereyta. La esperanza, la esperanza, bienvenidos. Mano derecha, la Virgen de Soriano. Mano derecha, la Virgen de Soriano, Dios los bendiga. Mano derecha, la Virgen de Soriano. 182, San Vicente. San Vicente, 182, San Vicente. Mano derecha, la Virgen de Soriano. La Virgen Patrona de la diócesis. Sombreros a la Virgen de Soriano. Sombreros a la Patrona de la diócesis de Querétaro. Bienvenidos. San Vicente, Dios los bendiga. La Virgen de Soriano les da la bienvenida. 183, El Gallo. El Gallo, El Gallo. Dios los bendiga, El Gallo. Gente, El Gallo, trabajadores. A ver si dan faena pa' su capilla. A ver si dan faena pa' su capilla. Aquí hoy vengo muchos hombres del gallo. A ver si dan faena pa' su capilla. 184, El Blanco. El Blanco. Dios los bendiga, El Blanco. La Virgen de Soriano. Mano derecha, Virgen de Soriano. La Patrona de la diócesis. La Patrona de la diócesis de Querétaro, la Virgen de Soriano. La Patrona de la diócesis de Querétaro, la Virgen de Soriano, les da la bienvenida. Sombreros a ella. Mano derecha. Mano derecha, Bizarro. El Zamorano, Zamorano 185. Zamorano, mano derecha, la Virgen de Soriano. Cerquita de ustedes está la Patrona de la Virgen de los Dolores de Soriano. Aquí está la Virgen de Soriano. Bizarro, Bizarro, bienvenidos, Bizarro. Gente del mármol, de mucho trabajo. Y también del fogo del mármol. Bienvenidos, la Virgen de Soriano, mano derecha. La Virgen de Soriano, mano derecha. Luego los esperamos en Soriano, Bizarro. 187, Bizarro, Bizarro, 187. A mano derecha está la Virgen de los Dolores de Soriano. Bienvenidos, Dios los bendiga y los guarde. Mano derecha, la Virgen de Soriano, Patrona de la diócesis. 188, Tilaco, Sierra de Querétaro. Tilaco, 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 Tilaco. Mano derecha, la Virgen de Soriano. Mano derecha, la Virgen de Soriano. Purísima de arista, blaza la cabeza. Bienvenidos, mano derecha, la Virgen de Soriano. La Virgen patrona de la diócesis a mano derecha. Camargo, gente bonita de la sierra. Que ya lleva días y días y días caminando. A mano derecha está la Virgen de Soriano. La patrona de la diócesis de Querétaro. Con su sombrero saludamos a la Virgen de Soriano. Bienvenidos. Jalpan, Jalpan de Ferra. Bienvenidos. A mano derecha está la Virgen de Soriano. Mano derecha, mano derecha, mano derecha. La Virgen de Soriano. Bienvenido. Bienvenido. Ahí va el picorro. Dios nos lo indica. Bienvenidos. A mano derecha. Peña Miguense. Peña Miguense. Final de Amores. Final de Amores. Bienvenido. No hace frío en final de Amores, verdad. No hace frío, no. A mano derecha, la Virgen de Soriano. 193, número Aguacatlán. 193, Aguacatlán. A mano derecha, la Virgen de Soriano. La patrona de la diócesis. Saludamos a la Virgen de Soriano, patrona de la diócesis. Bienvenidos. 194, San Pedro Escanela. El padre Daniel, su párroco. 194, la Virgen de Soriano, a mano derecha. Virgen de Soriano, a mano derecha. Aguacatlán, neblinas, un aplauso que llevan todo lo que lleva la columna caminando. La Virgen de Soriano, a mano derecha, les da la bienvenida. La Virgen de Soriano. Virgen de Soriano, les da la bienvenida. A la gente bonita de neblinas. Bienvenidos. Decanato de la Cañada. El Decanato número 12. Salda Riaga. Salda Riaga. Bienvenidos. Tierra de Chuchos. Tierra de Chuchos. La Virgen de Soriano, a mano derecha. Desde el Sábado 5, vienen neblinas caminando. Salda Riaga. Bienvenidos. Dios los bendiga. Dios los bendiga y los guarde. 197, la Cañada. La Cañada, la Virgen de Soriano, les da la bienvenida. A mano derecha. Sombreros. Sombreros a la Virgen de Soriano. Sombreros a la Virgen de Soriano. A mano derecha. A mano derecha a la Virgen de Soriano. Bienvenidos, hermanos de la Cañada. A mano derecha a la Virgen de Soriano. A mano derecha a la Virgen de Soriano. A patrona de la diócesis. A mano derecha. Salúdenla por allí. Nomás a todos los agachadillos por ahí. A mano derecha a la Virgen de Soriano. 198, Jesús María. Jesús María 198, mano derecha a la Virgen de Soriano. Patrona de la diócesis. 198, bienvenidos Jesús María. 198, Jesús María. Dios los bendiga. Sus seminaristas ahí van. Mano derecha a la Virgen de Soriano. Patrona de la diócesis nos recibe. Mano derecha. 199, Amazcala. Amazcala. Mano derecha a la Virgen de Soriano. La Virgen de los Dolores de Soriano. Les da la bienvenida, Amazcala. Bienvenidos. Dios los bendiga y los guarde. Saludamos a mano derecha a la Virgen de Soriano. La patrona de la diócesis. Mano derecha. Mano derecha a la patrona de la diócesis de Querétaro. Les saludamos. ¿Quién es la Virgen de la Virgen de los Dolores de Soriano? Un aplauso a la Virgen Santísima. No hay cansancio, no hay dolor. Viva María, resuelve su nombre. Hoy por todo el orbe, que viva Cristo Rey. Hoy por todo el orbe, que viva Cristo Rey. La patrona de la diócesis de Querétaro viene a ver cómo van sus hijos, ¿eh? Y los está viendo bien cansadillos, bien aguitados. Alégrense por allí. Doscientos, a Tongo. A Tongo, bienvenidos a Tongo. Mano derecha, saludamos a la Virgen de Soriano. La patrona de la diócesis de Querétaro. Dios los bendiga. A la derecha de ustedes está la patrona de la diócesis, la Virgen de los Dolores. La griega, doscientos uno, la griega. Bienvenidos a la griega. Mano derecha, está la Virgen de Soriano. Con sombreros, saludamos a la Virgen Santísima. La reina de la diócesis de Querétaro. Nuestra Señora de los Dolores, bienvenidos. No hay cansancio, no hay dolor, bienvenidos. Doscientos dos, Hércules. La tierra donde está el seminario, ¿verdad? Dios los bendiga y los guarde. Hércules, bienvenidos. Vecinos del seminario, Dios los bendiga y los guarde. Hércules, la Virgen de Soriano, aquí está la patrona. La original, les dan sus venidas. Sean bienvenidos al bosque, a esta fiesta hermosa de la diócesis de Querétaro. Bienvenidos, es la imagen original de la diócesis de Querétaro. La patrona, que en el año de 1705 llegó a Soriano. Y desde entonces ha dado amor y cariño al pueblo de Querétaro. Manda, Calamán, Miranda. Ay, Miranda, viva la paz. Pues si yo iba allí a mil a tres años. Miranda, la Virgen de Soriano, les dan la bienvenida. Dios los bendiga y los guarde. 204, Hércules. Hércules, Dios los bendiga, Hércules. Bienvenidos, Hércules, la hermana república de Hércules. Así es, capitán del mundo y sucursal del cielo. Próximamente, Puerto Marítimo. Ay, viva la paz. 205, el Colorado. Colorado, Colorado, la Virgen de Soriano les da la bienvenida. La Virgen de los Dolores de Soriano les da la bienvenida. Bienvenidos al bosque, a la fiesta de la diócesis. Nuestro obispo cumple 25 años de vida episcopal. Y también está la Virgen de visita con motivo de esta fiesta. Colorado, bienvenidos. Dios los bendiga y los guarde. Mano derecha para saludar a la Virgencita Santa. Mano derecha para saludar a la Virgen de Soriano. Dios los bendiga, Colorado. Adiós, adiós. Gente bonita, chula y persona que trabaja en el Colorado. Dios los bendiga. Jóvenes, señores, adultos, niños, no hay cansancio, ¿verdad, pequeñín? No. Dios los bendiga y los guarde. Adiós, gato. Que Dios los bendiga. Vayan con Dios. 206, Palo Alto. 206, Palo Alto. Dios los bendiga. La Virgen de Soriano, la patrona de la diócesis. Flaco, medio, Palo Alto. Aquí a la derecha está la Virgen de Soriano. La Virgencita Santa de Soriano. Dios los bendiga. Saludamos a la patrona de la diócesis. 207, bienvenidos. El Paraíso, Chocosos, El Paraíso. Aquí está la Virgen de Soriano. Dios los bendiga. La misma patrona de la diócesis aquí está. Mano derecha, mano derecha. Saludemos a la Virgen María. Viva. La Virgen de Soriano les da la bienvenida. Viva. La Virgen de Soriano les da la más confianza. Bienvenida. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bienvenidos. Viva. Viva nuestros obispos. Viva. Viva nuestros sacerdotes. Viva. Dios los bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos. El Paraíso. Dios los bendiga. Santa Calamanda. Bienvenido, Santa Calamanda. ¿Allí en esa tierra no nació el padre Mauricio? Sí. El diámaro llega, ¿verdad? No. Va a llegar más felito. O más felito, ¿verdad? Santa Calamanda, la Virgen de Soriano, aquí lo recibe a mano derecha y el padre rector del Santuario de Soriano. Bienvenidos. 209, La Piedad. La Piedad. Bienvenido. Viva la Paz. La Virgen de Soriano les daba bienvenida, la mismísima patrona de la diócesis de Querétaro. La pueden ver con calma, miren. Aquí van a Soriano, la ven lejísimos. Y aquí está cerquísima. La Virgen de Soriano, patrona de la diócesis de Querétaro. También viene a la fiesta de nuestro obispo, aquí en el bosque, en este lugar tan hermoso. Bienvenidos. La Piedad. Bienvenidos. Dios los bendiga y los guarde. Donde se produce la leche, ¿verdad? Ahí se produce. O ahí están las vacas. Dios los bendiga y la piedad. 210. Coyotillos. 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 La mano derecha. Mano derecha a la Virgen de Soriano. La Virgen de Soriano, mano derecha. Mano derecha a la Virgen de Soriano. La patrona de la diócesis de Querétaro. Aquí la tienen, les va el rector. Amor ha traído a nuestra Madre Santísima. La Virgen de los Dolores de Soriano. A mano derecha. La mismísima imagen original. La que ha hecho tantos milagros allá en aquellas tierras querétanas. A mano derecha. Mano derecha a la Virgen de Soriano. Mano derecha a la Virgen de Soriano. Patrona de la diócesis. Chichimequilla. Chichimequilla. La Virgen de Soriano. María está presente. Se ve. Se siente. María está presente. Se ve. Se siente. María está presente. San Rafael. La Virgen de Soriano les da la bienvenida. La patrona de la diócesis de Querétaro. Aquí está la misma imagen original. Dios los bendiga y los guantes San Rafael. Bienvenidos. 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 La Virgen de Soriano les da la bienvenida. Dios los bendiga y los guarde. A la Santísima Virgen de los Dolores de Soriano. Hoy le damos un aplauso bien grandote. La patrona de la diócesis. Viene a ver sus hijos. Viene a ver sus hijos que van apoyados o cantados. ¿Verdad que no van cansados? Y el que vaya a cantar lo diga. La Virgencita ya, 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 ya las apoyas me traen. Bienvenidos hermanos. 213. Santa María de Baños. Santa María de Baños. El último grupo de la columna. El último grupo de la columna. Pero el último que se levanta mañana. Sí, Dios los bendiga. La Virgen de Soriano está más social bienvenida. Y ahora nos vamos a disponer para entrar en procesión con la Santísima Virgen María.